hola hola bienvenidos a su canal rosa como están vamos a hacer un moño jumbo grandecito es un moño boutique vamos a ocupar vamos a ver este son en centímetros va a ser un metro con 11 centímetros y medio o 44 pulgadas son dos trozos de diferente color este otro es de 51 pulgadas de 51 centímetros 20 pulgadas y el más chico es 36 centímetros y medio son casi 14 pulgadas y media y es de 3 pulgadas de ancho que son 7 centímetros y medio lo vamos a ocupar es el listón es el grosgrain o barrotado tiene diferentes nombres vamos a ocupar las tijeras el encendedor una pinza y un trozo de listón para amarrarlo al final vamos a ocupar la pistola con silicón caliente alfileres la aguja y el hilo y vamos a empezar marcando por mitad todos los listones aquí ya lo doble y los martes también le vamos a quemar aquí con calor a todos los listones los dos empalmados y luego lo voy a doblar y aquí a la mitad y también vamos a marcarles que quiere ser una cruzita y al extremo de cada listón también los agarramos y la marcamos aquí la mitad ya con calor este también son igual lo marcamos a la mitad y lo volvemos a marcar así doblado que quede la cruzita y al final también en cada extremo ahora lo que vamos a hacer es nuestro moño boutique en el de la técnica del 8 vamos a ponerlo aquí y vamos a sobrepasar un poco como un centímetro de la rayita de la mitad de la marca de la mitad entonces lo voy a sostener con un alfiler y aquí le voy a poner un poco de silicón una gotita de cada lado por la parte de adentro también para que no se nos muevan los dos listones nada más poco silicón ahora el otro lado igual lo vamos a pasar un poquitín aquí más o menos también como un centímetro lo pasamos voy a ponerle el alfiler igual aquí voy a poner silicón una gotita de cada lado ahora lo doblamos y aquí también vamos a marcarle con calor igual de este lado y en esta parte también voy a marcar los dos lados ya que lo tenemos marcado también lo voy a poner atentito así que no se mueva bueno ya que lo tenemos así vamos a poner nuestro alfiler en el centro de este listón que es el más chico y luego aquí encima de este vamos a agarrar por las marcas que hicimos también en la mitad vamos a poner el alfiler ya tenemos así nuestro listón ahora vamos a agarrar esta parte y aquí en la marca también vamos a agancharlo de este lado igual la marca del medio más o menos dejando pasar como un centímetro o menos entonces aquí vamos a colocarle el que sigue el más grande va a ir aquí encima y aquí ya colocamos nuestro listón ahora lo que vamos a hacer es una marca de aquí agarrarlo y cruzarlo para acá y vamos a medir aquí queda empatado y vamos a poner el alfiler vamos a agancharlo con el alfiler ahora del otro lado igual vamos a ver así que quede aquí en la orillita y aquí van a ir agarrados estos ahora lo que vamos a hacer es traer este extremo del listón y agarrarlo también aquí en el alfiler y más o menos dejando pasar como un centímetro y del otro lado igual así que quedaría ya nuestro trabajo aquí vamos a pasarle la aguja con el hilo y vamos a dar unas seis puntadas empezando por abajo que agarre nuestras tres piezas queda un poco grueso por lo tanto el listón aquí nos vamos a ir dando de una por una las puntadas aquí nos vamos a dar que están las seis puntadas voy a doblar por mitad y vamos a hacer un doble de cada lado y aquí vamos a darle vuelta al hilo a lo tanto nos vamos a dar es un moñito grande grande, grande, jumbo está quedando nuestro moñito le voy a pegar este listón a la pinza ahora vamos a pegar la pinza vamos a pegar este listón a la pinza así quedaría nuestro moñito Boutique gigante, jumbo y esponjadito y pues ya si ustedes tienen un centro de alguna donita se la pueden poner o algún otro no tengo este, no sé si con ese se mire bien grande ok, pues muchas gracias por ver el video compartan, suscríbanse si o no lo han hecho y regálenme su like y pues aquí los espero en otro próximo video hasta pronto, Dios los bendiga bye 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 Gracias.